Hacer sin hacer nada Cuando haces lo que amas, es el amor quien lo hace, y no tú. Sé que si todos hiciéramos lo que amamos hacer, en este mundo aparecería un nuevo sistema humano tan increíblemente inteligente, bondadoso, íntegro y altruista, que ahora mismo no podemos ni imaginar. Son muchas las ocasiones en que he oído esta frase. No hagas nada. Permite que las cosas sucedan por sí mismas. Durante un periodo de mi vida creía haberla comprendido, pero en realidad la cotidianidad siempre me sobrepasaba, y una y otra vez caía en el incansable intento de salir del laberinto del no parar de hacer cosas para conseguir esa famosa seguridad económica, o esa famosa seguridad emocional, o esa famosa seguridad de pareja, o esa famosa seguridad social, o esa famosa seguridad... No hagas nada. Permite que las cosas sucedan por sí mismas. No es comprensible desde nuestra perspectiva dual de las cosas. Cuando vemos la vida como algo ajeno a nosotros, viendo situaciones que tienen lugar a nuestro alrededor, es fácil creer que no hacer nada implica cruzarse de brazos, sentarse en el sofá y esperar que sucedan las cosas. Somos una forma de vida. Así que somos vida al igual que todos los seres vivos, por más que lo intentemos obviar con nuestro brillante intento de ser únicos y exclusivos. Desde esta ventana a la unidad, podemos llegar a reconocernos como una expresión de vida unida a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Recuerda que universo significa el punto donde todo se une y gira. Desde este reconocimiento unitario, no hacer nada significa no intervenir desde nuestra perspectiva personal. Significa no interferir con la vida. Aprender a no interferir con la vida implica estar abiertos a soltar la necesidad de que lo que hacemos tenga un valor individual, colme nuestras necesidades o incluso sea reconocido por los demás. Implica no tratar de obtener beneficio de la vida, sino más bien descubrir el potencial intrínseco que implica ser vida. Cuando descartamos indagar en ese potencial, amanece la necesidad de hacer cosas para tratar de completarnos, cuando en realidad ya estamos completos por el simple hecho de vivir. Vivir y estar realizado son sinónimos. Hacemos lo que hacemos para obtener algo de ello, porque no sentimos la plenitud de la vida en nosotros. Mientras no somos conscientes aún de nuestra realización, preferimos actuar desde el ámbito de lo personal, porque parece ofrecernos seguridad. Ahí empezamos a exigir que las cosas que suceden de forma natural, ahora tengan que ser como nosotros queremos que sean. Al querer que las cosas sean como nosotros creemos que deben ser, menospreciamos lo que ocurre en el presente. Y eso duele. Una acción humana siempre tiene dos posibilidades. Una es realizar esa acción como expresión de vida, en la que la acción ocurre a través de nosotros. La otra es en forma de intento para llegar a sentirnos vivos. La primera no espera resultados, porque la propia acción ya es el resultado. En la segunda opción pasamos a depender del resultado concreto para que nos lleve a sentir unas sensaciones específicas para así poder creer que estamos plenos. Esta segunda versión nos ata a tener que seguir actuando siempre de la misma forma, porque al creer que no somos plenos pasamos a depender de nuestras sensaciones inventadas de plenitud. Así es como nacen nuestros hábitos, con los que tratamos de anestesiar la conciencia para que no sienta esa desconexión con la vida. ¿Has visto cómo se cierra el círculo? La forma de actuar inconsciente me lleva a tener que seguir actuando de este mismo modo, para anestesiar la angustia que genera esa misma forma de actuar que está desconectada de la vida. Actuamos sin saber por qué. Actuamos sin saber quiénes somos. No saber qué es lo que en realidad somos nos lleva a tener que depender de nuestras acciones. En esa dependencia, las acciones pasan a definirnos a nosotros. Si actuamos de una manera concreta, seremos de esa manera concreta. Si actuamos de otra forma, seremos de la otra forma. Pero si somos honestos, veremos con claridad que nosotros somos los que definimos las acciones que luego usamos para definirnos a nosotros y darnos una sensación de identidad propia a la que llamamos yo, y que a su vez tiene sus apellidos. Bueno, simpático, arrogante, serio, profesional, infiel, etc. Visto esto, ahora no se trata de intentar no actuar desde este segundo caso. El mismo intento de dejar de actuar desde este segundo caso es también una acción de este mismo tipo. ¿Recuerdas el círculo? Para poder llegar a soltar un patrón mental, antes debemos reconocer su naturaleza. Y para ello debemos acercarnos a él en lugar de darle la espalda. Todo lo que acontece desde el ámbito de lo humano requiere ser contemplado con profundidad para descubrir aquello que no vemos aún. Nos toca abrir los ojos. Si nos acercamos un poco más a esta segunda manera de actuar, con la intención de descubrirla, de des-cubrirla, lo primero que veremos es que las acciones realizadas para conseguir algo son siempre reacciones. En algunas ocasiones esto es muy obvio debido a que la intensidad del momento nos permite ver con esa claridad. Por ejemplo, cuando nos sentimos insultados. En la mayoría de los casos, sin embargo, no nos resulta tan obvio que estamos reaccionando. Esta falta de claridad a la hora de reconocernos como seres reactivos se debe a lo que exponíamos anteriormente. Al no saber quiénes somos, nos identificamos con lo que hacemos y, al identificarnos, perdemos la perspectiva sobre nuestras acciones. Una vez más, hemos llegado a permitir que nuestros actos nos definan. Desde esta falta de perspectiva no podemos identificar la naturaleza de los actos. Es algo similar a cuando le gritamos a alguien que no nos grite. Su respuesta, probablemente, sea gritarnos. ¡Yo no te estoy gritando! Estas dos personas pierden la atención sobre sí mismas para enfocarla en su intento de impactar con sus palabras sobre la persona a la que gritan. Y de este modo ya no son conscientes ni tan siquiera de lo que hacen. Todas las decisiones que tomamos, que tratan de llevarnos a conseguir algo, son en realidad reacciones a este vacío interno. Entonces, a lo que nosotros hemos llamado hasta ahora acciones, deberíamos denominarlo reacciones. Una acción, a diferencia de una reacción, surge de un espacio interno de autorreconocimiento en el que ya no eres esclavo de tus necesidades personales. Te reconoces a ti mismo como una acción que la propia vida lleva a cabo. En otras palabras, reconoces que tú eres vida en acción. Para vivir en este espacio de integridad, antes debemos soltar el patrón de reacciones y para soltarlo, antes debe ser reconocido. De nuevo, no es posible soltar algo que no ves y no puedes ver algo con lo que estás completamente identificado. Miremos esto más detenidamente. Al acercarnos aún más al sistema reactivo, podemos ver que este se fundamenta en interpretaciones y no en hechos. Primero interpretamos a nuestra manera lo que vemos. Luego interpretamos como nosotros creemos que debería ser la situación y actuamos consecuentemente para lograrlo. Esto significa que a lo que reaccionamos no es a lo que sucede, sino a nuestra interpretación. Esta manera de pensar y actuar es de locos. No existe paz ni satisfacción real en ella. Sin embargo, cuando nos sabemos parte de todo, sabemos también que nosotros formamos parte de cómo suceden las cosas. Así es como podemos llegar a ver cómo danzan ante nosotros nuestras interpretaciones personales, como si fueran sirenas cantando bellos cantos para obligarnos a actuar según sus directrices. Un ejemplo muy claro me lo dio una mujer al finalizar un encuentro. Esta persona me contaba que al terminar una charla quería acercarse a mí y saludarme. Cuando se acercó sintió una especie de sensación intensa y vio que había otras personas esperando por la misma razón que ella. Entonces pensó, está muy ocupado, no quiero molestarlo más, así que no le saludaré. Me marcho, decidió finalmente. Este ejemplo que para nosotros parece un acto de libertad, fruto de una decisión coherente, fue en verdad una reacción al miedo, a sentir esa sensación intensa que sintió al acercarse a mí. Ella misma me contó al día siguiente que esa sensación intensa fue miedo. Lo más interesante es cómo la mente nos muestra aquello que necesitamos ver para que creamos que nuestras reacciones temerosas están justificadas por un contexto lógico y racional. Reaccionar es huir, y toda huida necesita de una causa coherente. Como esta causa no existe, en la gran mayoría de los casos nos la tenemos que inventar. Ahora podemos ver, si así lo decidimos, que en realidad solo reaccionamos ante nuestras interpretaciones y que éstas a su vez nacen de nuestro miedo. Actuar desde el miedo es no actuar en absoluto. Por esta razón, por más que tratamos de cambiar las cosas, no conseguimos un cambio real y auténtico. Con nuestras reacciones tratamos de decorar nuestra vida para darle un sentido personal, pues hemos perdido de vista el sentido verdadero de lo que es existir. Hay una gran diferencia entre el instinto de la personalidad y la creatividad del ser, así como también la hay entre el miedo y el amor. El primero actúa por supervivencia. El segundo no actúa, simplemente es. Y ser es la acción en sí misma. Mirar de frente nuestras actitudes y nuestros hábitos nos permite asumir la responsabilidad de dichos hábitos y actitudes, para descubrir así quién hay ahí detrás y ser amor en acción. Posdata, atento a no castigarte por pillarte reaccionando ante algo, pues si el miedo es el rey de las reacciones, el castigo es su príncipe heredero. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a clic en me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima!